¡Hola, hola! Dibuja a Burbuja de las chicas superpoderosas. No olvides suscribirte para ver más videos. Inicia haciendo un gran círculo para la cabeza. Ahora dibuja sus coletas. Y sus grandes ojos. Una sonrisa. ¡Listo! Tenemos la cabeza. Pasamos al cuerpo. Dibuja sus brazos y piernas. Detalla los zapatos y el vestido. Puse un marcador negro para pintar sus ojos. ¡Vamos! La cintura del vestido. Y los zapatos. Remarca todo el contorno del dibujo. ¡Vamos! Color crema para pintar la cara y los brazos. Burbuja es mi favorita de las chicas superpoderosas. ¿O supernenas? Cuéntame, ¿cuál es nuestra pedida? Azul brillante para los ojos. Azul brillante para los ojos. Y también para el vestido. Y también para el vestido. Por último, amarillo para el pelo. ¡Vamos! 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 Terminamos. ¡Terminamos! Gracias por ver el video. Nos vemos el próximo dibujo. Bye, bye. ¡Y suscríbete!